Roger decía que esa curiosa paradoja es que cuando me acepto a mí mismo, sé que puedo cambiar, yo puedo cambiar. ¿En qué medida nuestros genes, nuestros padres, nuestra historia, nuestra biología, determina un poco quiénes somos? Porque en muchos casos, escucharás tú, de mujeres que creen que su baja autoestima es consecuencia del ambiente en el que están. De hecho, el 70% de nuestra autoestima es consecuencia de lo que hemos vivido, de los factores ambientales sin duda. Y los que más tienen que ver con ello son los padres. A través de las dosis de amor, de cariño, de afecto y las dosis de reconocimiento que nos dan mientras crecemos, nosotros construimos esa autoimagen de nosotros mismos. Si yo tengo un padre que me educa diciéndome que yo valgo, que voy a llegar donde quiera, que se siente muy orgulloso de mí, yo voy a aprender que yo soy valiosa, que yo valgo y que yo voy a llegar donde quiera. Igualmente, si tengo un padre que me dice constantemente que soy una inútil y que nunca llegaré a ninguna parte y que cualquiera es mejor que yo, o que me compara con mi hermano, o que me compara con el vecino, o que nunca me abraza y nunca me dice que me quiere, eso va a afectar a la autoimagen que yo voy a ir construyendo de mí mismo. El niño no razona como un adulto, llega a conclusiones a partir de lo que vive y lo que recibe y va creando ese concepto. Y a partir de ahí se relaciona después con los demás. Por eso es que dices en tus libros que el ser humano va repitiendo ciertos patrones, lo hace de manera inconsciente por lo que ha aprendido, lo que ha visto su mundo. Pero para comprender, dice Silvia, la relación con uno mismo hay que remontarnos también a la relación que tuvimos con nuestros padres. Pero no puede ser excusa para toda la vida. Claro, o sea, eso nos ayuda a entender por qué soy como soy, pero no me ayuda o no deberíamos tomarlo como algo para yo resignarme. Mira, es que soy así, mi padre me trató de esa forma, entonces esto es lo que hay. No, 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 no. Esta es la explicación de por qué yo soy así y me he comportado de esa forma hasta hoy. Pero yo puedo cambiar cuando quiera. Pero para cambiar tiene que haber conciencia, tiene que haber un interés, unas ganas de hacer lo que haga falta, de ir a buscar herramientas, de pedir ayuda y después de ponerlo en práctica, evidentemente.